La familia Cordero, antes catalogada como buenos comitecos, personas honradas y apreciadas en la región, hoy es tachada como la cacique del pueblo, quien se ha enriquecido descaradamente a costa de Comitán. En estos días, se ha hablado de un nuevo millonario en el pueblo, y se trata nada más y nada menos que de Armando Cordero, hermano de Emanuel, el alcalde comiteco, y además es uno de los personajes más importantes en el ayuntamiento, ya que él se encarga de realizar los tratos con los contratistas, empresarios y comerciantes que desean tener un negocio en el municipio. Desde que su hermano fue elegido como alcalde, Armando Cordero ya no llega a laborar al Hospital General de Comitán, donde funge como un médico general. Sin embargo, todas y cada una de sus quincenas, con sus respectivos préstamos, aguinaldos y bonos, los sigue recibiendo, y ni siquiera se toma la molestia de ir a checar tarjeta. Además, es bien sabido que toda la familia Cordero cuenta con escoltas, recibe salarios del ayuntamiento, y lo más reciente que ha salido a la luz, es un rancho que Armando Cordero está construyendo en el ejido Francisco J. Mújica, el cual tiene un valor de varios millones de pesos. Armando Cordero Padre y Armando Cordero Junior, médicos de profesión, han dejado en el olvido a los enfermos en esta pandemia, ya que para medicamentos no hay recursos, pero para darse sus millonarios lujos, claro que sí. No cabe duda que los Armandos, son quienes realmente están detrás del poder, drenando los pocos recursos que le llega a Comitán, favoreciendo a sus familiares, compadres y amigos, en medio de una pandemia y una crisis económica, que va a ser muy difícil de superar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta situación? Nosotros somos el pueblo, y somos quien realmente tiene el derecho y el poder de exigirle a nuestros gobernantes cuentas claras y trabajo eficiente. Esto es el Chiapaneco, simplemente, el mejor.